Bien amigos del Canal 56, estamos reportando aquí precisamente desde Dolores Hidalgo, bueno hemos estado haciendo un recorrido a lo largo de estos cinco días, nos quedan todavía dos días por delante. Aquí están los chicos de la Escuela Benito Fontanes de esta ciudad de Cuitláhuac, que se están llevando a cabo pues una visita por este centro histórico de San Miguel de Allende. Vamos a pedirles que manden un saludo para todos nuestros conciudadanos allá de Cuitláhuac, chavos de Cuitláhuac, nos están viendo por el Canal 56. Pues este es el ambiente que se ha vivido durante los últimos cuatro días aquí en el campamento de los insurgentes en la ciudad de Guanajuato. Vamos a seguir reportándote Ismael y para los amigos del noticiero de Canal 56. Hasta luego. ¡Miquita! ¡Saludos a los niños! ¡Saludos a los niños! ¡Vean los Simpsons! ¡Ana, le vean los Simpsons! ¡Qué pasa! ¡Fue el Z, Pedro! ¡Qué pasa luego, fue el Simpsons! ¡Saluden a mi familia!